Carmen Pizano en la línea telefónica, mucha información, ayer hubo glosa en la tarde, bueno en la mañana también, creo que no alcanzamos a reportarle todo, y hoy empezó la glosa temprano, tema seguridad el día de hoy, y otros temas, comunicación social también incluido. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues sí. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por lo que sucedió en el día de ayer, si te parece. Bueno, en forma cronológica, de acuerdo. Exacto, mira, el de ayer, el primero, el primer eje que comparecieron fue el de calidad de vida, que encabeza Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Social y Humano, bueno, iba acompañado de varios secretarios, como, bueno, estaba la titular del Instituto de las Mujeres, el secretario de Salud, el de la Juventud, bueno, todo lo que conforma el eje calidad de vida. Bueno, comentarte que salió bien librado, eso es una información que ya compartía nuestro compañero Alfonso Ochoa, las preguntas de los legisladores, muy suecitas, la verdad es que, este, que llamaría más la atención, que tal vez el PRI sacó unas fotografías de casas pintadas de color azul como parte del programa Pinta tu Entorno. Pero, a ver, se me hace muy light que, estando Diego Sinoe construyendo una candidatura, lo que le cuestionan sea el color con el que pinta las obras, ¿no? Sí, sí, claro. Como que se fueron suavecitos. Muy, muy suavecitos, y que va a ejercer 1.400 millones de pesos de deuda para el programa Impulso Social este año, los resultados de Impulso Social ya, un año también de su implementación, estuvo de verdad muy ligero, el día de ayer salió, este, pues suavecito, bien librado Diego Sinoe y el resto de los secretarios que estuvieron compareciendo en la primera parte de la glosa, y, este, comentarte que, por ejemplo, había comentarios de, este, en Santiago García López, a mí me pareció que era más como intentar justificar el que no habían, este, revisado a profundidad o a conciencia el informe. Bueno, y el famoso papel de la Fundación Colosio de José Luis Romero Hicks, que les iba a proveer de insumos para la glosa, no, no, o no lo hizo, no le hicieron caso, ¿no? Exacto, porque hasta el momento no se ha visto, este, algo contundente, y ayer decía Santiago García López, es que el formato fue creado para hacer lucir a Diego Sinoe, y que, este, hablara de todas las acciones que ha hecho el gobierno del Estado, y Diego Sinoe como precandidato del PAN a la gubernatura del Estado. Pero hay que recordar que esta metodología fue aprobada. A ver, no creo que Héctor Jaime se prestara a hacer lucir a Diego Sinoe, todavía no los veo tan de acuerdo, ¿o sí, Carmen? No, no, me pareció como una justificación nada más, porque, este, estamos dejando ir por libre al titular de Desarrollo Social y Humano, y aparte, esta, esta metodología fue aprobada en junta de gobierno por el coordinador del PRI, que es Roberto Párez Villagómez, pero bueno, de manera general, como dice esto, bien librado a Diego Sinoe, no hubo cuestionamientos mayores, aunque se prolongó hasta las 3 y media de la tarde aproximadamente la comparecencia desde las 10 de la mañana, y, este, la que también estuvo fue la titular del Instituto de Atención a Migrantes y a Familias, Susana Guerra, a quien se le cuestionó cómo se estaba atendiendo a los migrantes que han sido deportados y la cantidad de migrantes. Ella comenta que son poco más de 1.500 los que han sido deportados en enero-febrero de 2017, que representa una cifra similar, 2.500, perdón, que representa una cifra similar a la que se han venido dando en años anteriores, que no hay una alza, este, pues, muy marcada. Todavía no, así es. Febrero fue un mes preocupante, pero todavía no se ve una tendencia. Exacto, porque en febrero fueron más de 1.500 las personas deportadas. Pero lo que nos llamó mucho la atención fue que de estas 2.500 personas, 2.000 guanajuatenses deportados, el Instituto solamente ha atendido 150, que representa el 5.8% del total de los migrantes. Y eso que son poquitos deportados. O sea, si se viene una ola, no tienen capacidad para hacer nada. Exacto, pero han sido atendidos para tramitar su credencial de elector para un acto de nacimiento, los canalizan. Muy pocos con apoyos productivos, pero finalmente esta cifra marca, porque se ha dicho mucho, ¿no?, de que el gobierno del Estado está atendiendo a los migrantes que están siendo deportados. Son solamente 150 de más de 2.500 que han sido deportados. En total. Tenemos un inserto de Susana Guerra, donde nos explica que el año pasado fueron en total, en el 2016, más de 15.000 migrantes deportados. Pero de esos 15.000, solamente 12.000 llegaron al Estado. Otros se quedan en los estados fronterizos. Otros más se van a estados como Querétaro o Puebla. Si te parece, escuchamos a Susana. De acuerdo. Bueno, mira, no todos los migrantes de estas cifras que te menciono llegan directamente al estado de Guanajuato. Un porcentaje importante se queda en frontera. Otros se dirigen a estados como Baja California, Nuevo León, Querétaro, Puebla y Zacatecas. O sea, migrantes que al ser deportados, en la entrevista con el Instituto Nacional de Migración, dicen que no van a venir a Guanajuato, sino que se quedan en ese tránsito. Entonces, aproximadamente son cerca de 12.000 los que llegan, digamos, al Estado según también cifras del Instituto. Nosotros este año, pues, estamos formando esta base de datos, trabajando de la mano con los municipios para la atención directa de todas las personas que están siendo repatriadas. Y, en fin, pretendemos estar como informando cada tres meses de esta, digamos, base de datos que estamos haciendo de los diferentes apoyos que estamos obteniendo. ¿Y en qué sentido sería el apoyo? Bueno, son los apoyos que hemos implementado a través de la estrategia que hemos comentado en nuestros momentos, que va desde la cuestión de la documentación, que va desde acta de nacimiento, licencia de manejo, curta, queta, el INE, en fin, todos los apoyos para obtener toda esa documentación, que es, digamos, por un lado, la primera necesidad de la comunidad cuando llega a documentarse, ¿no? Bueno, pues, como toda la glosa, Carmen, para decir algo muy simple, se echan un rollo los funcionarios, para llenar tiempo. No dan información, ¿no? Reiteran y reiteran cosas. Efectivamente, ¿no? Y para ahorita que llegue el tema de seguridad... O sea, por ejemplo, si Susana Guerra les dice a los diputados, a ver, podemos atender a muy poca gente porque tenemos poco presupuesto. Ojalá sean sensibles y nos apoyen más, etcétera. Pues, mandaría un mensaje político interesante, ¿no? Sí, sí, pero bueno, esa fue la parte de Susana Guerra y después vino el segundo eje que se convirtió. Oye, el Instituto de la Mujer, que también queda aquí, ¿cómo le fue a Anabel Pulido? A Anabel Pulido, bueno, es que... ¿No se habló del tema de violencia, de acoso, de todas estas cuestiones que están pasando? Se habló del tema de violencia. Lo que a mí me llamó mucho la atención fue que no pudo precisar datos de la violencia. Las estadísticas de la violencia que se ejerce en Guanajuato a las mujeres. En ningún momento mencioné estadísticas, solamente hablaba que se han incrementado el número de casos porque ya las mujeres presentan denuncias sin especificar datos, aunque fueron reiteradas las preguntas por parte de diputadas periodistas como los Elena Govea e Irmán Leticia González. Nunca dio estadísticas reales, solamente habló que ya están incrementando el número de denuncias y que ahora se tienen los programas y las inversiones, por ejemplo. Recuerdo, uno, 15 millones de pesos para... No, personalmente, 18 millones de pesos para apoyos productivos a mujeres. Entonces, daba estadísticas de los programas, de las inversiones, pero nunca sobre la violencia que se ejerce a las mujeres. Fue un tema también que salió ligero, no como en años anteriores, por ejemplo, cuando estaba Adriana Rodríguez Pizcarra, que era más álgido el tema de la violencia de género. Ahora salió más librado sin estadísticas, pero bueno, también no le fue tan mal a Abel Pulido López. Y, bueno, después por la tarde llegó el eje Economía para las Personas, que encabeza Guillermo Pacheco, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Aquí se le vuelve a preguntar de los incentivos que se le dan a las empresas. Tu respuesta fue que el porcentaje de Guanajuato es de los que menos incentivos les da. Él ponía el caso de la empresa Kia Coreana, que se instaló en Nuevo León, que los incentivos dados por el gobierno del Estado representaban más del 40% de la inversión total que iba a hacer esta armadora. O el caso de Audi, que también representaba más del 50% de incentivos, comparado con la inversión que haría la automotriz. Y en el caso de Guanajuato, a Toyota representan 6%, los 151 millones, los 1.151 millones de pesos, perdón, que dio el gobierno del Estado de incentivo a Toyota. Entre ellos, bueno, pues la compra de los carrenos. Todavía está pendiente en la infraestructura, pero eso también le toca en parte al gobierno federal. El tercero hablaba que a Toyota se dio el 6% de incentivos comparado con la inversión que va a llegar a la armadora. Que los empleos todavía no se ven reflejados. Pero también se le cuestionaba mucho, bueno, Guanajuato está por arriba de la media nacional en el crecimiento del Producto Interno Bruto, en las inversiones. Es constante que se hable de Guanajuato en materia económica, por lo bien que le va. Pero eso no se ve reflejado en la calidad de vida de los guanajuatenses, que se debe. Y la respuesta de Guillermo Romero Pacheco fue que los guanajuatenses no estamos capacitados para estar trabajando en las armadoras. Entonces que llegan muchos jóvenes de otras entidades. ¿Y todo lo que se ha invertido en educación? Pues que todavía falta. ¿En universidades no ha funcionado? Pues que todavía falta trabajar. Pero él decía, hay miles de familias que ya son beneficiadas con estas inversiones en Guanajuato. Pero todavía hay muchas que no llegan al empleo formal porque no están capacitadas, no tienen la educación para poder trabajar en las armadoras. Y por eso vamos a escuchar las palabras de Guillermo Romero Pacheco cuando se le cuestionó. Una de las muchas veces, porque fueron reiteradas cuando se les preguntaba por qué tanto crecimiento económico en Guanajuato no se ve reflejado en la calidad de vida de las personas. Pobreza, marginación todavía, sí. Adelante. Un punto importante y que sí hace que muchas veces no se participe del desarrollo es precisamente la capacitación, la formación, la educación, el desarrollo de competencias. Y es, si me apuro un poco, donde más hay que trabajar para precisamente integrar a más personas a esta parte de la economía formal o de la población económicamente activa. Entonces, más aunado a la parte que tiene que ver con servicios en general, pero, insisto, la parte más importante que muchas veces se puede considerar un obstáculo o por lo menos una limitación para que alguien pueda entrar a ser parte de este desarrollo o de estas oportunidades es precisamente capacitación, formación y desarrollo de competencias. Bueno, insisto, mucho rollo. Sí, bastante rollo. En esa misma comparecencia del Eje de Desarrollo Económico pues estuvo presente el secretario de Turismo, Fernando Oliveira Rocha, donde una de las primeras preguntas que recibió fue el tema del acoso, que fue recientemente... El que ocurrió en su oficina, con uno de sus directores generales. Sí, con Omar Murillo. Omar Murillo. El doctor de Desarrollo Turístico, de la Secretaría, y la respuesta que dio a Beatriz Marrique Guevara, que fue quien lo cuestionó durante la comparecencia, fue que se habían hecho encuestas de clima laboral y que nunca se había detectado este caso. Entonces, que no tenía conocimiento... O sea que no le sirven de nada las encuestas de clima laboral. Bueno, de este caso se sabe que se presentó directamente al propio Oliveira y él no creyó y respaldó a Omar Murillo. Exactamente. Fue parte de lo que también denunciaba la víctima, ¿no? Y después ya en la entrevista terminó la comparecencia cerca de las nueve de la noche. Podemos platicar con Fernando Oliveira Rocha, le cuestionábamos el tema. Y él comenta... Me parece que no se debe conocer un dato relevante, que él se enteró un par de semanas antes de que renunciara Omar Murillo de esta situación. Así lo mencionó por Anabel Pulido, la titular del Instituto de Atención a las Mujeres de Guanajuato, porque lo mandó a llamar a su oficina, le planteó el caso. Entonces, que en ese momento él se enteró y lo único que hizo fue dar cuenta a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentos para que se iniciara una investigación, asegura que nunca se le pidió la renuncia a Omar Murillo, que fue él un par de semanas después, cuando presenta la renuncia. Le preguntábamos la fecha exacta en que saltó el exdirector de Desarrollo Turístico de la dependencia, tampoco pudo precisarla, dijo que no tenía el dato, no tenía la memoria, pero que... Acaba de pasar, hace menos de un mes, ¿no? Sí, y nosotros ya lo habíamos preguntado, Arnoldo, también, con el titular de comunicación de la Secretaría de Desarrollo Turístico, preguntábamos la fecha exacta, pues ahí tienen la documentación, tendrán la parte de la renuncia y qué fecha tiene, pero también tampoco nos pudo precisar, nada más nos dijo en su momento que sería entre el 16 y el 18 de febrero. El secretario de Turismo dice tampoco tener el dato, y entonces, bueno, todavía no sabemos en qué fecha exacta se retiró, y a decirle a Fernando Olivera, nunca habló con Omar Murillo, porque no le correspondía hacerlo, a él solamente le correspondía manejar la Secretaría de la Transición. O sea, ¿cómo que no le correspondía? Si un subordinado suyo infringe reglas de ética al interior de su dependencia, yo creo que sí le corresponde al titular, ¿no? Exacto, pero dice que no, que él solamente habla con sus directores para hablar sobre casos relacionados con el turismo, que como es que no era un caso relacionado con el desarrollo turístico de Guanajuato, su competencia era reportarlo ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Hay un ocultamiento ahí, hay una solidaridad esta que se da mucho masculina, pues que es lo que se tiene que visibilizar, mediante la cual Fernando Olivera defiende a su subordinado y lo trata de salvar de la situación, volviendo inequitativa la situación de nueva cuenta, ¿no? Y revictimizando, en este caso, a la chica denunciante, ¿no? Me llamó también la atención que declaraba que se le estaba brindando todo el apoyo a la víctima cuando se le preguntó a cómo, dijo que a través del Instituto de la Mujer. No, pues sí, pero no del turismo, ¿no? Ajá, exacto, no turismo, el Instituto de la Mujer es quien estaba atendiendo a la víctima. Es que el tema es que estos asuntos se convierten en papas calientes en materia de funcionarios que no han recibido o no han querido recibir o no han aprendido nada de las capacitaciones que les han dado para evitar el acoso. Sigue siendo el gobierno, la universidad, etcétera, lugares donde se dan este tipo de situaciones y no saben cómo abordarlas, ¿no? Efectivamente, Arnoldo. Y, bueno, también le preguntábamos si él tenía conocimiento de esta estrategia que armó el ahora coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Enrique Avilés, a la que Omar Murillo saliera a medio de tomar su versión. Dijo el desconocerlo, que en ningún momento tuvo conocimiento sobre la estrategia que habría iniciado Enrique Álvarez. Y, bueno, así fue como concluyó el día de ayer. Y hoy nos encontramos, todavía está la comparación. Bueno, digamos que por lo menos, Olivera, en esto no echa rollo, en otras cosas echa mucho rollo, pero aquí sí dice no sé, no supe, no me enteré, etcétera, punto. Sí, sí, porque... Porque cuando le preguntan de cuál es la diferencia entre turistas y visitantes, te da una conferencia de tres cuartos de hora, ¿no? Sí, efectivamente. Así ocurrió el día de ayer durante la comparecencia. Y, bueno, hoy iniciamos ya con el tema La Glosa del Día. Está todavía el Eje Guanajuato Seguro, realizado por Antonio Salvador García López. Está presente Álvaro Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad. Carlos Amarripa, Procurador de Justicia. Está la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Está Héctor Salgado Banda de Diceg. Está Finanzas con Ignacio Martínez Solís. Y no recuerdo los demás. Y Enrique Avilés, ¿no? Bueno, Enrique Avilés en realidad no está en la... Bueno, quien sí está, por ejemplo, Juan Aguilera de TV4, también como parecetal. Enrique Avilés está como monitoreando lo que está sucediendo con los funcionarios públicos. Pero hoy, cuando tenía poco para haber iniciado La Glosa, cuando la diputada de Tezma, Enrique Guevara, comente que quiere hacer algunos cuestionamientos al área de comunicación, ¿a quién se los puede hacer si Enrique Avilés no fue convocado a compresar? Pues Antonio Salvador García López, como titular del Eje, manda llamar a la mesa a Enrique Avilés para que pudiera... Bien por Toño Salvador, ¿no? Punto a su favor. Sí. En lugar de decir, no sé, a mí no me invitaron, yo no supe cómo se organizó esto. Lo manda a llamar, muy natural. Sí, lo mandó a llamar para que respondiera a los cuestionamientos. Y el primero que hizo la diputada fue el manejo que se hace del presupuesto que tiene la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado. ¿Cuánto se da? ¿Cómo es que se reparte el dinero para la publicidad? Porque nos comentaba Beatriz Manrique, cuando nosotros aprobamos el presupuesto, nosotros lo aprobamos por partida y decimos, tanto dinero va para tal partida que pudiera ser espectaculares, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Tanto dinero para convenios de publicidad. Pero cuando se presenta el informe, Comunicación Social no reporta por partidas como que se lo ha gastado. Tiene como el ejercicio libre de esos recursos. Cuando Enrique Avilés se siente en la mesa, solamente responde que la coordinación tuvo en el 2006 un presupuesto cercano a los 80 millones de pesos. Se le pregunta cómo fue ejercido. Entonces dice que no trae el dato. Y además la diputada Beatriz Manrique cuestiona, esto es de la Coordinación General de Comunicación Social, pero ¿cuánto destina en total el gobierno del Estado sumado a las dependencias estatales en publicidad? Dijo Enrique Avilés, no tendré el dato preciso, respuesta que cuestionó la diputada Beatriz Manrique, porque comentaba, él es titular de una coordinación, cada dependencia no se mueve por... Por la libre. Por la libre. La libre, lo que todo se reporta ante la coordinación, se maneja una imagen institucional y la cabeza de Enrique Avilés debería tener... Palomea todo, firma todo, convenios de otras dependencias también los resuelve. Así es. Exactamente, exacto. Entonces... Se ejerce un presupuesto muy superior a esos 80 millones. Ajá, tiene que tener el dato. Él se comprometió a enviar esta información, pero como ejemplo nos decía la diputada Beatriz Manrique que Desarrollo Social y Humano en cuatro programas tiene destinados cerca de 7 millones de pesos para publicidad. Entonces, solamente para promocionar cuatro de los programas que maneja Cedeción. Y ella lo que quiere es como el desglose total de cómo ha ejercido el gobierno del Estado estos gastos de publicidad. Y decía, para mí, a mí me parece muy lógico que un municipio como León, que Héctor López Ostrillana tiene más de 50 millones de pesos para ejercer, venga el coordinador de comunicación social y diga que el gobierno del Estado tiene 80 millones cuando sabemos que cada dependencia maneja su propio presupuesto. Entonces, que así como ellos les autorizan el presupuesto de manera desglosada por partidas, ellos esperan que en el informe también se presente de manera desglosada cómo es que se está gastando el dinero. Y eso es algo que no hace la coordinación de comunicación social. Ese fue el primer cuestionamiento, Enrique Viles. Y el segundo fue... ¿Quedó de mandar la información después por escrito o algo? Sí, sí. Tiene prensa de familia contando a partir de mañana para responder como el resto de los funcionarios públicos que no han podido responder a los cuestionamientos de los diputados para enviar por escrito la respuesta. Entonces, estaremos pendientes de la información que envíe la coordinación de comunicación social. Después, un segundo cuestionamiento de Beatriz Mante que preguntó a Solé qué opinaba él de las filtraciones. Entonces, la respuesta de Enrique fue que él, bueno, pues, lo veía como que no era ético hacer filtraciones. Y después Beatriz Mante le preguntó que si él, desde la coordinación de comunicación social de gobierno del Estado, se habían dado filtraciones, hecho que negó totalmente Enrique. Pero después vino una recomendación de la diputada del Partido Verde pidiéndole que se eviten las filtraciones porque en casos recientes se han presentado dos donde se violentan los derechos humanos de las personas. En la entrevista tampoco nos quiso precisar cuáles son esos dos casos de filtraciones que vienen directamente de la Procuraduría de Justicia pero que se orquestan desde la Coordinación de Comunicación Social de gobierno del Estado. Te puedo mencionar que uno de los casos pues es el de los menores de edad asesinados en el municipio de San Miguel de Allende. La filtración a milenio. Ajá, y el segundo caso de filtración fue por el presunto secuestro del hijo del excandidato a la alcaldía de San Francisco del Rincón. De Juan Carlos Sáenz, sí. Ajá, él que también se publicó en el diario AM donde decía que nunca estuvo secuestrado fue una filtración de una declaración filtración de declaración que ni siquiera fue firmada por el propio, bueno, por el hijo, ¿no? Y que así llegó a la redacción del periódico AM y todo fue a través de la Coordinación de Comunicación Social. Entonces el llamado que hizo Betriz Manrique Enrique Aviles es que también se conduzcan con ética y eviten filtraciones que puedan afectar o que puedan manejar los derechos humanos de las personas. Bueno, como recomendación ahí queda. Pero el otro, el funcionario dice que no ha habido ninguna. Bueno, pero le puso esto algo de emoción a la glosa, ¿no, Carmen? Sí, eso porque, mira, en el tema de seguridad los más cuestionados son Álvaro Cabeza de Vaca y Carlos Azbarripa definitivamente con el tema de la seguridad el incremento en los índices delictivos. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Tú has visto parte de la glosa, pues, si repetían los datos y la información el Secretario de Turismo y el Secretario de Desarrollo Económico, pues, en seguridad están peores. Yo creo que si no he escuchado durante toda la mañana en cinco ocasiones que ha bajado el delito de robo a vehículos ha sido poco. O sea, si han sido cinco o son pocas. O sea, si agarran como clavos ardientes a las pocas cifras que les favorecen pero no analizan las que no les favorecen. Lo cual es una muy mala estrategia. Sí. Porque lo que nos importa es lo que no está mejorando. Lo que está mejorando, pues, qué bueno, felicidades y a lo que sigue y a lo que no está mejorando. Sí, cuando se les replantean las preguntas ellos insisten en responder lo mismo. Si un legislador le replantea la pregunta y dicen bueno, como venía diciendo las estadísticas dicen bla, bla, bla. O sea, repiten exactamente lo mismo. No hay nada nuevo. Insisten que somos el lugar número 13. Pero algo me dicen de que Álvar dijo que el Guanajuato que él veía no era el que los diputados veían. Esa frase sí la usó. No te escucharon, ¿no te apagó? Una frase de Álvar Cabeza de Vaca diciendo que el Guanajuato que ven los diputados es diferente al Guanajuato que él ve. Sí, sí, sí. Sí, por eso también le preguntaban entonces cómo decirle a la ciudadanía que hay resultados en seguridad cuando la percepción es otra y no es el mismo mundo en el que vive el secretario de Seguridad Pública. Y también ellos repetían bastante que bueno, Álvar Cabeza de Vaca defender el programa Escudos que es un programa de tecnologías que ha dado resultados que se necesitaba en el estado de Guanajuato pero nuevamente sin dar estadísticas concretas mantienen en que Guanajuato es el lugar número 13 en homicidios dolosos. Entonces en seguridad podría decir que no hay nada nuevo están repitiendo las mismas cifras que les benefician y ya. Muy bien. ¿Cuándo acaba la glosa, Carmen? Hoy. Qué bueno, debes estar exhausta. Hay temas por ejemplo como la crisis de agua el zapotillo el norte del estado y los pozos con arsénico y sales metales pesados etcétera ¿eso para nada se tocó? Sí, ayer se tocó con el eje de calidad de vida donde estuvo Concepción Gutiérrez María Concepción Gutiérrez la titular de la CEA de la Comisión Estatal del Agua se le preguntó sobre el tema de San José Iturbida del pozo de la cantera y ella insistió en que hay estudios de la Comisión Nacional del Agua en que hay otro estudio externo que no supo decir cuál es que confirma que el agua no es radioactiva entonces todo está bien lo que decía la titular de la Comisión Estatal del Agua y comentarte también que la participación de la oposición desde mi punto de vista deja mucho a deber incluso han sido los panistas los que han puesto como en jaque a más funcionarios comentarte en caso de Angélica Casillas ayer con Paulo Bañuelos el de Isdaír Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural cuando lo cuestionaba sobre el manejo del agua del subsuelo para también el campo y el tipo de apoyo que se está brindando a los campesinos no supo responderle en ningún momento Paulo Bañuelos a Angélica Casillas entonces desde el mismo pan hay puntos que lo ponen como más álgido que la oposición en este caso yo podría rescatar a Beatriz Sanrique que ha puesto temas también candentes sobre la mesa ok muy bien muy bien pero los demás PRI PRD no estudian como dijo Héctor Jaime no estudian como dijo Héctor Jaime no 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 en su mayoría no este hace rato generó una discusión Santiago García porque decía que le estaba dando menos tiempo que a los diputados panistas ese tipo de nivel llega el generar debate o generar discusión ni siquiera debate porque a él no se le daba el tiempo que se le daba a los panistas cuando bueno queda registrado en cronómetro no discuten por lo accesorio y no por lo principal correcto Carmen muy completo el reporte nos queda claro lo que ocurrió bueno pues interesante los cuestionamientos a Olivera por un tema que no tiene que ver con el informe pero sin duda tiene que ver con lo que ocurre en el gobierno el tema de acoso ocurrido en su oficina durante cuatro años no solamente durante un año según la denunciante y que él no metió las manos para nada para resolver la situación y más bien parece esto una complicidad con el funcionario acusado de esta conducta y el caso de Enrique Avilés con el manejo de la comunicación social del gobierno un tema que nunca se toca que parece tabú muy bien por Betty Manrique haber subido este punto muy bien por Toño Salvador haber aceptado el planteamiento así es Armando y bueno pues estamos pendientes creo que ya está terminando el de seguridad más tarde viene el último que es el de educación muy bien también hay temas en la educación porque si dice Memo Romero que los guanajuatenses no están capacitados para entrar o ingresar a la industria automotriz bueno pues a ver qué dice Eusebio Vega de eso y el doctor Lara también estamos aquí muy pendientes Carmen gracias buenas tardes suerte con lo que queda de la glosa y bueno que bueno que ya se va a acabar gracias hasta aquí la transmisión que ya se va a